Las páginas de Facebook nos permiten tener un espacio donde las personas puedan contactar con nuestras empresas, marcas o servicios. Mi nombre es Ana y hoy os voy a enseñar cómo podemos crear una página de Facebook en el ordenador. Para crear una página de Facebook tendremos que ir a nuestro perfil y en la barra lateral izquierda tendremos que ir a ver todo. Desde aquí podremos ir al apartado de páginas y podremos crear una página. Tendremos que darle un nombre a la página que estamos creando y seleccionar una categoría para esta página. En este caso será una tienda de ropa y como veis al ir escribiendo Facebook nos dará muchas posibilidades de categoría que podrá tener nuestra página. Por último podréis añadir un texto de presentación y pulsamos en crear página. A continuación tendremos que ir añadiendo diferente información. Podremos añadir un sitio web, un número de teléfono y un correo electrónico. Estas opciones no serán obligatorias por lo que podremos añadir todos, alguno o ninguno de estos datos y lo mismo ocurrirá con la dirección. Podremos escribir la calle de nuestra tienda física, la ciudad y el código postal y también nos da la posibilidad de añadir un horario. Por ejemplo podríamos establecer que está abierto en unas horas concretas, por ejemplo de 9 de la mañana a 5 de la tarde y podremos hacer esto en todos los días que queramos. Una vez lo tengamos pulsamos en guardar y pulsamos en siguiente. Podremos añadir una foto de perfil y una foto de portada. La foto de perfil será una imagen cuadrada, mientras que la foto de portada será una imagen horizontal. Como ves nos da la posibilidad de arrastrarla para cambiar la posición y una vez lo tengamos también nos dará la posibilidad de añadir un botón de llamada a la acción. Este botón nos permitirá que las personas puedan acceder a alguna acción rápida. En este caso por defecto vendrá que las personas puedan iniciar un chat en Facebook Messenger, pero como veis tendremos muchas más opciones e incluso si hemos añadido nuestro número de teléfono podrán enviarnos un WhatsApp. Pulsamos en siguiente y ya lo tendríamos. Avanzamos para seguir configurando nuestra página y aquí es donde podremos añadir el número de teléfono de WhatsApp. En este caso como no tengo WhatsApp pulsamos en omitir y también nos da la posibilidad de añadir a nuestros amigos que tenemos en nuestro perfil de Facebook a esta página que estamos creando. Pulsamos en siguiente y podremos activar o desactivar las notificaciones de la página de Facebook en nuestro perfil. En este caso vamos a dejarlas activadas y también podremos activar la opción de que nos manden correos electrónicos promocionales de marketing. Sin embargo en este caso la vamos a dejar desactivado. Pulsamos en listo y ya habremos creado nuestra página de Facebook. Si queremos modificar nuestra foto de perfil simplemente tendremos que pulsar en la foto y lo mismo ocurrirá con la foto de la portada. Además desde el panel de la izquierda podremos ir a la configuración desde donde podremos configurar diferentes cosas. En el nombre de nuestro perfil podremos darle un nombre de usuario de tal forma que sea el nombre que nos aparezca en el enlace de Facebook. También desde aquí podremos configurar diferentes aspectos de privacidad y en nueva experiencia de páginas podremos gestionar quién tiene acceso a la página de Facebook. Podremos añadir a más personas con acceso a esta página de tal forma que les daremos un acceso total como el que tenemos nosotros o podremos añadir un moderador. Por otra parte podremos también ver las cuentas que tenemos vinculadas y tendremos la posibilidad de nuevo de añadir nuestro WhatsApp o si queremos también podremos vincular una cuenta de Instagram. Si volvemos a nuestro perfil, es decir a la página que hemos creado, podremos ir al apartado de información desde donde podremos añadir mucha más información a nuestra página, añadir información legal y de privacidad, nuestro trabajo y formación académica, lugar de residencia, transparencia de la página donde tendremos el número de identificador de la página, si tenemos familia y relaciones, detalles sobre nosotros y acontecimientos importantes. Y si pulsamos en los tres puntitos tendremos la posibilidad de editar el botón de llamada a la acción pero también tendremos la posibilidad de ver cómo de tal forma que nos hará una previsualización de cómo verán las demás personas nuestra página. Espero que la explicación haya servido de ayuda, si es así dale a me gusta y si quieres ver más vídeos como este suscríbete por aquí y activa las notificaciones para no perderte las novedades. Nos vemos en el siguiente tutorial.